Por denuncias ciudadanas sobre llantas que se arrojan en las calles de los barrios de Puente Aranda, se ha desarrollado un programa llamado Llantatón para generar conciencia sobre cómo estos artefactos pueden tener un segundo uso. La Llantatón es una propuesta de manejo adecuado de neumáticos que son arrojados en canales, ríos y en espacio público. Entidades como la alcaldía local y el Ministerio de Ambiente los envían a instituciones que los transforman. Atendiendo a las denuncias ciudadanas, estamos hoy haciendo una jornada de recolección de llantas en nuestra localidad. Esta se gestó desde la Mesa Distrital de Llantas en apoyo con Secretaría de Gobierno, Sistema Verde y la UAES. Estamos haciendo una invitación especial a los comerciantes de la zona para que hagan la correcta gestión de estas, para que no terminen arrojadas en nuestros canales y en la vía pública. Los neumáticos pueden ser utilizados en el proceso de elaboración de asfalto, pisos y superficies de parques y gimnasios, granulado de canchas sintéticas, calzado y combustible fósil controlado. Me parece fabulosa esta campaña de la Llantatón porque hace que nuestros barrios se vean limpios, saciados, muy ordenados y aparte de eso evita que los roedores tomen como sus casas en nuestras zonas habitacionales. Durante los recorridos se han recolectado 2.000 llantas en espacios que más acumulan estos materiales como el Canal de la Sexta, la Carrera 50, el Canal de Fucha, el Comuneros y el Corredor Ferro.